Música Tuvimos amenazas, dos amenazas, llamadas telefónicas, con un año de diferencia cada una. Hicimos lo que hace todo colombiano normalmente, en la primera llamada nos transportamos de lugar y en la segunda llamada ya decidimos salir de Colombia realmente. Sí, Colombia es un país hermoso, pero infelizmente los colombianos sentimos miedo. Y la primera reacción es huir, huir, porque no tienes como otra alternativa. Cuando nosotros supimos del refugio como tal, lo supimos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que queda muy cerca a Mato Grosso, bueno, decidimos venir a Río de Janeiro. Cuando recién entramos, pasando la frontera de Bolivia a Corumbá, todos veníamos así en el carro y nos hablaron directamente en portugués. Quedamos choqueados como... No entendíamos nada. ¿Cómo qué? Comenzamos ya a sentir la diferencia de tú no puedes hablar, no puedes procurar las cosas. Se comienza a sentir que estás en otro país con otra lengua, es bien difícil. Aunque la parte interesante, digamos, es que hemos sido bien recibidos. Dentro de todo, yo estoy muy agradecido con Brasil, con Caritas. Hemos conocido gente maravillosa. Gente espectacularmente bella. Hemos tenido el apoyo de mucha gente. Y bueno, otra cosa importante en cuanto al desafío de vivir en Brasil, de llegar a comenzar una nueva vida, para nosotros como una pareja de artistas es querer vivir de nuestra profesión, de lo que sabemos hacer, poder seguir ejecutando lo que sabemos hacer, trabajando, salir adelante haciéndolo y no procurando vivir de la bondad y de la caridad de gente de buen corazón que es la que habita en Brasil.